Tarea 4 Instrucciones Vas a escuchar a Alejandro que habla de su nuevo instituto con su amiga Carmen. Vas a escuchar la conversación dos veces. Tienes 7 frases, de la 19 a la 25, que no están completas. Debes leer las frases y seleccionar una opción del cuadro, de la A a la I, para completar las frases como en el ejemplo. Debes marcar la opción elegida en la hoja de respuestas. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases. Empieza la tarea 4. El nuevo instituto. Hola, Alejandro. ¿Qué tal tu nuevo instituto? Muy bien. Es grande y hay muchas actividades extraescolares. Además, los profesores son muy buenos. A mí me gusta mucho el de química, que es mi clase favorita. ¡Qué bien! ¿Y tus compañeros? Muy simpáticos. Entonces, ¿tienes muchos amigos ya? Sí, sí. Ya conozco a muchos chicos nuevos. ¡Qué bien! ¿Y cómo vas? Normalmente en autobús, porque está bastante lejos de casa. ¿Y haces deporte? ¡Claro! Me encanta el fútbol. Los martes entreno con el equipo del colegio y los jueves voy con mi hermana a una piscina que está cerca del instituto. ¿Y ya no vas a clase de música? Sí. Además de los deportes, los sábados voy a clase de música y todas las tardes voy a inglés. Entonces, vuelves muy tarde, ¿no? Sí, a las seis. Pero vuelvo en coche, con mi madre. ¡Hola, Alejandro! ¿Qué tal tu nuevo instituto? Muy bien. Es grande y hay muchas actividades extraescolares. Además, los profesores son muy buenos. A mí me gusta mucho el de química, que es mi clase favorita. ¡Qué bien! ¿Y tus compañeros? Muy simpáticos. Entonces, ¿tienes muchos amigos ya? Sí, sí. Ya conozco a muchos chicos nuevos. ¡Qué bien! ¿Y cómo vas? Normalmente en autobús, porque está bastante lejos de casa. ¿Y haces deporte? ¡Claro! Me encanta el fútbol. Los martes entreno con el equipo del colegio y los jueves voy con mi hermana a una piscina que está cerca del instituto. ¿Y ya no vas a clase de música? Sí. Además de los deportes, los sábados voy a clase de música y todas las tardes voy a inglés. Entonces, vuelves muy tarde, ¿no? Sí, a las seis. Pero vuelvo en coche, con mi madre. Completa ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado. Subtitulado por Jnkoil Gracias.